Música Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido A quien puede contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Apaga la luz, la noche está marchándose ya Música Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas ido A quien puede contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Música Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va de triste y ese día que soñamos tendrán Prendsión No es ira, la noche está marchándose ya Gracias.